buenas tardes buenos días o buenas noches este depende el momento en el que estén viendo este vídeo bien ok para hoy tenía pensado hacer otro vídeo que igualmente lo voy a hacer pero no se va a subir este canal pero me encontré de esta mañana me encontré con una notificación de apenas me levanté y me encontré con esto y vamos a ver vamos a comentar un poquito vamos a comentar un poquito esto de este comentario que precisamente este comentario que me encontré en youtube bien he tenido ya con este muchacho que vamos a ver ahora ya tenía un par de cruces básicamente porque es una persona bueno vamos a ver vamos a ver el comentario que me hizo y y una vez que veamos el comentario vamos a decir unas cositas bien el comentario es el siguiente el comentario es sobre el señor gaby jack bien y el señor lo que me dice es lo siguiente eso es el primero que opina que algo de algo que viste en fotos porque te metes en cosas que no tienes de ideas o soñas o seguís comprando cosas chinas por lo que ves en tu vida es lo que puedes porque lo que veo en tu vida es lo que puedes sin ofenderte el gamer no es el gamer no es para todos y obviamente para vos solo soñándolo reitero no hables por hablar por por te porque supongo que habrá querido decir porque te dejas muy mal a vos posdata falta pintura a ese ranchito no cobraste miles este mes vamos a venir nuevo por este lado y es particularmente lo primero que me molesta del comentario es el hecho de varias cosas hay varias cosas que me molestan de comentario lo primero lo decir que el gaming no es para todos en todo caso lo gaming o el gaming no es para todos pero bueno y la parte de seguir comprando cosas chinas y la parte de no cobraste miles este mes bien o sea que esta persona está asumiendo básicamente que yo vivo del estado no sé no sé dónde saca esa idea básicamente y el hecho de que se meta con el hecho de que se vea de fondo que mi casa bueno que no está bueno ok se meterse o sea el ataque lo que me molesta particularmente es el ataque a domina o sea el ataque a la persona y no a los argumentos de lo que se está hablando del vídeo bien y además también ya empezamos desde el principio atacando el hecho de que en dice que yo no puedo hablar de algo que yo no tengo bien y que yo solamente sueño con tenerlo o que también dice que yo compro cosas chinas primero que nada gabi ya te pasa a explicar una cosa a día de hoy todo se hace en china todo se hace en china compras un iphone vale mil quinientos dólares ese iphone se hace en china primero que nada ten en cuenta eso bien después tiene china de buena calidad y china de mala calidad pero todo se hace en china los iphone se hacen en china las 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 cosas de alta gama se hacen en china bien tu placa de tu placa de de sonido o en este caso tus auriculares también se hacen en china por más que tú tengas unos astros que te alivian 300 dólares también se hacen en china no se hacen ni en eeuu ni en alemania ni en ningún lugar se hacen en china por lo tanto ya empezaste mal diciendo que es chino o que se hace en china básicamente cuando en realidad lo que seguramente todo lo que tú tengas está hecho en china también asus fabrica en china o sea en marcas conocidas de acá o sea para nosotros los gamers o para nosotros los que tenemos computadoras asus msi shigaby eh asrock eh no se todas esas marcas fabrican en china playstation se fabrica en china eh xbox one xbox también se fabrica en china todo se fabrica en china a día de hoy si no se fabrica en china se fabrica en vietnam o se fabrica en eh en otros países de asia en otros países asiáticos no nada se fabrica ni en japón ni en alemania ni en ni en estados unidos ni en nada bien se fabrica en china o se fabrica en corea o en o en algún otro o en algún otro país de mmm en otro país asiático bien así que empezamos mal no es chino y estos auriculares si te referís a que estos auriculares que yo tengo son chinos no te paso a explicar que estos auriculares que yo tengo son están hechos están fabricados en brasil en la década de los 80 son auriculares básicamente son auriculares que a día de hoy serían considerados clásicos básicamente son considerados clásicos porque son auriculares de en su momento auriculares de alta gama bien para lo que es la gama doméstica eran de alta gama pero en este caso están enfocados mayormente eh ya le digo son de fabricación de buena construcción y por algo estos auriculares tienen casi 30 años más de 30 años de hecho y todavía siguen funcionando y seguramente dentro de 20 años esos 30 años si los cuidas los cuido van a seguir funcionando bien no tengo ni auriculares no se yo no uso auriculares económicos bien yo seguramente lo que te referís es porque yo dije que tenía unos auriculares Sony bien pero esos auriculares Sony únicamente los utilizo para escuchar música afuera de acá porque estos auriculares son más bien para adentro son para estar acá adentro porque son bastante pesados para llevarlos afuera bien son bastante no pesados sino que aparatosos o sea grande de tamaño y no estaría muy bueno andar con esto por la calle básicamente eh y en este caso y en cuanto a lo que yo tengo mi interfaz de sonido es una interfaz de Behringer no es de alta gama tampoco pero no es china no es algo no es un producto chino es un producto animal fabricado en China y el micrófono también tengo un micrófono en amico que es te puedo asegurar que este micrófono que yo tengo aquí suena mucho mejor que el micrófono que tienes tus auriculares astros o tus auriculares que tú quieras bien en cuanto a lo de que yo eh eh de que yo hablo mal de estoy hablando mal de algo no al contrario yo lo que hice particularmente lo que yo trato de hablar en este caso particularmente de los auriculares y de de los micrófonos gamer para que estén preocupados para gaming es trato de ser lo más neutral posible y en este caso lo que yo dije si vos hubieras visto el video hasta el final y hubieras escuchado la conclusión de que yo dije que era que te ponían un la interfaz de sonido mediocre con un micrófono mediocre y te ponían un auricular si bueno un auricular dentro de una gama bastante bastante decente bien yo no veo que estoy hablando mal ahí simplemente estoy hablando es que no estoy adulando como a ti te gustaría que adularan a tus auriculares y eso es lo que a ti te molesta particularmente que tú tenés unos auriculares que te valían doscientos y pico dólares y que considerás que son los mejores del mundo y que te hicieron creer que son los mejores del mundo bien y que porque yo no opino de la misma forma que tú o de los aduladores de esa marca y yo simplemente estoy dando un punto de vista más neutral estoy diciendo que es una interfase mediocre un micrófono mediocre y unos buenos auriculares bien con un sobreprecio bien porque quizás eso también lo que te molesta a ti el hecho que yo te diga que tiene un sobreprecio yo te estoy estudiando esos puntos bien te estoy estudiando esos puntos estoy diciendo que no es tan bueno como te lo pintan que si lo pones en otro que si pones esos mismos auriculares en otro entorno que es un entorno más de uso profesional esos auriculares serían auriculares medio pelo básicamente eso es lo que yo dije no pongas en mi boca para ver que yo no dije eso es lo que yo digo en el video estoy diciendo eso que son auriculares repito lo mismo una interfase mediocre un micrófono mediocre y unos auriculares bastante buenos bien pero que eso en el contexto del gaming donde la gente lo que pide es un sonido determinado y lo que no le hace caso realmente ni a la interfase ni al micrófono eso dentro del contexto del gaming está bien pero mi conclusión es que si tú quisieras una buena calidad de sonido tanto en los auriculares como en el micrófono tendrías que comprar las tres cosas aparte esa fue mi conclusión yo no le veo particularmente no le veo nada malo a esa conclusión no entiendo por qué te molesta que yo haya dicho eso bien no entiendo cuál es qué es dónde está lo malo en decirte simplemente que no es la panacea tampoco que tampoco son la octava maravilla del mundo no entiendo cuál es lo malo y por qué me terminás atacando a mí personalmente terminás haciendo un attack ad hominem bien y no rebatís mis argumentos no entiendo cuál es el problema que tú tenés sobre ese tema bien yo no dije que tus auriculares sean una mierda o que sean malos auriculares simplemente dije eso di una opinión desde mi perspectiva bien de una persona que tiene un conocimiento un poquito más allá de únicamente de gaming porque te voy a decir que muchas veces las personas que hablan de gaming bien que hablan acerca de auriculares gaming o hablan acerca de micrófonos gaming son personas que tienen un sesgo básicamente que es que no tienen un conocimiento por fuera de gaming si tú lo único que conoces son los auriculares gamers y no tenés un conocimiento acerca de de auriculares de estudio o auriculares de uso general obviamente vas a considerar que esos son los mejores bien pero cuando tú te pones cuando tú ves análisis de personas que tienen cierto conocimiento yo me baso en esto me baso en las reviews de personas que tienen conocimiento técnico acerca de audio en general no solamente acerca de gaming esas personas te dicen es lo mismo te van a repetir lo mismo que yo dije bien porque son personas que tienen un conocimiento más allá del gaming si tú te sesgas en que como tú sos gamer vas a utilizar únicamente cosas gaming va a pasar esto te vas a terminar comprando cosas con sobreprecio bien cosas con un sobreprecio y eso y tú te vas a terminar autoconvenciendo de que como son gamers y como te lo vende tu marca favorita son de buena calidad pero eso es un sesgo básicamente estás viendo desde una vista sesgada como si fueras un caballo el caballo mira solamente hacia adelante y como para no perder vista la pista le ponen algo para que mire solamente para adelante y eso es un tipo de sesgo lo que tú tenés es eso es un sesgo bien porque tú no tenés tú no tenés un conocimiento mucho un poquito más no intentaste ir un poquito más allá de tu conocimiento en cuanto a esto de tu conocimiento en cuanto a audio y yo no estoy diciendo particularmente que eso esté mal yo no estoy diciendo particularmente que no te compres los auriculares Astro yo particularmente es mal si te fijás de hecho hablo de los Astros y hablo de otras marcas pero en ningún momento puse ni en el título ni en la miniatura ni en la descripción ni en los tags tampoco Astro si yo hubiera querido hacer como tú que me decís que yo quiero estar atacando a los auriculares que tú tenés o que tú me dijiste ya anteriormente que tú tenías yo hubiera hecho eso hubiera puesto el nombre en el título hubiera puesto en la descripción hubiera puesto los tags hubiera puesto en los comentarios verificados lo que sea yo hablé en general no estoy hablando en particular de esos auriculares bien hablé en general se puede entender eso yo pienso que se puede entender eso bien pero ese es el detalle no no tomes como un ataque hacia tus auriculares porque no es un ataque hacia tus auriculares simplemente fue una opinión basada en mi conocimiento que es un poquito aparente lo que yo trato es siempre abrirme un poquito más el espectro no hablar únicamente de una persona que juega videojuegos sino de una persona que tiene conocimientos un poquito más allá del del gaming y que pueda dar ese tipo de cosas si a ti te parece que tus auriculares te sirven ok porque al fin y al cabo el valor de según la teoría la teoría económica el valor de los objetos lo da es subjetivo y en este caso el valor lo estás dando tú porque tú consideras que vale la pena bien el valor es subjetivo bien hay gente que va a pagar hay gente que embotella agua de su de su bañadera y la vende por precio de oro y que hay más gente que la va a comprar ¿por qué? porque uno considera que por más que eso sea agua donde se bañó una mujer nada más tiene un valor mucho mayor el valor es subjetivo el valor es subjetivo eso es un detalle que tú tenés que tener en cuenta bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego chau chau chau